Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, bragas son una prenda de ropa interior femenina que cubre la parte inferior del torso y la zona de la pelvis. Se utilizan para brindar comodidad, soporte y protección, y pueden variar en diseño y material, desde opciones de algodón hasta encajes o tejidos sintéticos. Las bragas se ajustan alrededor de la cintura y las caderas, y están diseñadas para adaptarse al cuerpo y proporcionar una cobertura adecuada bajo otras prendas. Además, el término, bragas, también puede referirse a prendas similares para hombres en algunos contextos regionales, aunque es más comúnmente asociado con la ropa interior femenina.